Muchas gracias. Nos vinimos hasta el Espacio Modelo porque acá este fin de semana va a haber un festival gastronómico. Hoyas del Mundo. Estamos con Joaquín para que nos cuente de qué trata. Están en la plena preparación de lo que van a ser los stands. ¿Cuántos expositores están? ¿Qué es lo que va a haber? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, este fin de semana a partir de las 11 de la mañana, desde el sábado, tenemos el Festival Gastronómico de Invierno de Garage Gourmet que se llama Hoyas del Mundo. Proponemos más de 70 gastronómicos que van a estar en este parque techado. Van a tener diferentes propuestas, desde obviamente comidas de ollas, cazuelas, mondongos, van a haber también ramen. Trabajamos mucho con comunidades, entonces hay muchos gastronómicos que traen sus platos de ollas. Y además... Típicos del país. Típicos del país para probar, para también pasar recetas, pueden aprender, hay talleres, hay charlas. Obviamente degustar, pero bueno, también esta propuesta en este parque cerrado, techado, que bueno, por primera vez nos vinimos a este lugar. En este momento están preparando lo que son los stands, porque también va a haber para comprar, por ejemplo, alimentos. Exacto. Tenemos también un mercado de Alacena, donde la gente va a poder comprar especias, mermeladas, quesos, para también llevarse a su casa. Y estamos en pleno montaje, que bueno, se nos viene. Entrada gratuita. Entrada gratuita, libre, tenemos dos ingresos. El exmercado modelo tiene el ingreso por Cádiz 3280. Y después también queremos avisarles que pueden venir con sus mascotas, que eso está bueno. Así que son todos bienvenidos. Y es sábado, domingo, si llueve no se suspende porque es adentro y hay espectáculos también. Exactamente, sí, es sábado y domingo desde las 11 hasta las 22 horas. El sábado cierra 4 pesos de propina y el domingo cierra cumbiaracha. Así que bueno, sí, hay muchos espectáculos para todos. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Bueno, todos invitados entonces a venir a lo que es el Espacio Modelo, porque va a ser un festival donde se va a poder probar de todo. Y como se acerca el invierno también, la comida de olla es la ideal. Con toda esta información volvemos con ustedes.